Esto es Venezuela, el zar de la belleza la recorrerá en toda su extensión para encontrar a una mujer determinada y con mucha actitud. Una mujer impactante. Argentina, Aruba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela. Ahora Latinoamérica sí conocerá la mujer más bella de Venezuela. El concurso Bayos Mel Sousa, estreno once de octubre. Por Song Channel.